Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves primero de abril de 2010. Feliz Semana Santa. Y son las 10 de la noche, esto es NTN, estamos saliendo desde Bogotá. Nos ven en toda Sudamérica por canal 725 de DirecTV, en México y Centroamérica por canal 635 de Sky, y en Estados Unidos por DirecTV más canal 418. Hace poco entrevisté en Lima, en mi programa El Francotirador, a una actriz muy talentosa y muy bella, peruana, que ha conquistado este país, Colombia, Andrea Montenegro. Y para celebrar el Jueves Santo, quisiera compartir esta entrevista con esta actriz peruana, Andrea Montenegro, que ha triunfado por todo lo alto y con muchos méritos aquí en Colombia. A continuación, la entrevista con la actriz peruana, Andrea Montenegro. Más adelante, voy a entrevistar al vidente Hayimi, que según se dice, va con frecuencia a las casas de gobierno en Quito y en Lima, a leerles el futuro a los presidentes Correa y García, y el vidente Hayimi me va a leer el futuro. Pero primero, la entrevista con la actriz peruana, singularmente talentosa y bella, Andrea Montenegro, que ha tenido un resonante éxito aquí en Colombia. Hoy he venido entusiasmado, he venido sobreexcitado. Sí, ya en la víspera estaba inquieto, estaba perturbado, porque ha venido desde Bogotá, donde ella vive, una actriz peruana, que es enormemente talentosa y obviamente bella, pero en ese orden, primero talentosa y además bella. Y ella aquí en el Perú tiene una legión de admiradores, de adoradores, de reverenciadores que yo encabezo. Yo he formado esa cofradía. Y en Colombia, donde vive, y en América Latina en general también, es por supuesto Andrea Montenegro. Andrea, bienvenida. Gracias por venir. Un aplauso. Gracias a ti por la invitación. De verdad, muchas gracias. Yo tenía muchas ganas de volver a hablar contigo. Gracias, gracias. Y has venido además desde Bogotá, has venido con tu hija Muriel, o sea que te agradecemos mucho que hayas confiado en el programa. Me escapé de la grabación y vine. Y has venido apenas por un día, ¿no? Sí, por un día. Bueno, ¿cómo está Muriel? ¿Qué edad tiene? Muriel tiene 18 meses. Está muy bien. Es una niña muy sana, muy activa, inteligente y muy poderosa. Muy poderosa. ¿Y cómo demuestra su poder? No podría no ser poderosa siendo tu hija. Es curioso porque las niñas a los 18 meses no suelen tener poder. ¿Puede ser grande en serio? Es poderosa. Y ese poder, ella lo ejerce sobre ti. Sobre mí. Tiene más poder que tú en la casa, digamos. Tiene poder absoluto sobre mi existencia en este momento. Pero tú pareces decirlo disfrutándolo. Tú gozas de eso. Sí, lo disfruto. Lo disfruto porque siento que Muriel ha sido todo. Ha sido ancla, ha sido freno y lo sigue siendo. Sigue siendo motor, motivo y no sé qué más decirte. Son muchas emociones que siento cuando hablo de ella. Me alegra. Y yo las puedo percibir. Y además, la palabra freno era algo que alguna gente maliciosa podría decir que tú necesitabas en tu vida. Es que yo pensé que no existía. Claro. Era tan arrogante que creía que no había posibilidad. Hubo un año... Bueno, la arrogancia es un defecto que se diluye con el tiempo. Porque hubo un año, creo que el año 2002, que tú tenías un problema con los frenos, digamos. Sí, claro. Chocabas a menudo, ¿no? Con el pie. Con el pie, más que lo más. Con el pie. ¿Por qué la llamaste Muriel? Porque yo hice una película en el 2004 que se llamaba... Que se llama Muero por Muriel. Y yo era Muriel. Y me fascinaba que me llamaran así. Me encantaba. Te apropiaste el nombre. Te encantó el nombre. Me apropié y les pedía que me llamaran así. Es un nombre muy bonito. Sí. ¿Y querías que te llamaran así, fuera de la película también? Me encantaba. Yo lo decía todo el tiempo. Decías que yo debí llamarme Muriel. Yo estuve en una época en mi vida que también tuve una... Que sentías que debías llamarte... A mi madre le decía, llámame Muriel. Pero Muriel es un nombre infrecuente acá, ¿no? Sí. Hice mis averiguaciones posteriormente. Y Muriel significa brillante como el mar. Lo cual me asombró mucho más. ¿Cómo el mar? Por mi cercanía con el mar. Además, yo soy el signo Pisces y empecé a hacer toda una serie de asociaciones obsesivas. Y cuando quedé en embarazo, quería que fuera una niña para ponerle Muriel. Se te concedió plenamente el deseo. Y el padre, de nombre Abel, ¿verdad? Sí. Que además rima Abel con Muriel. Además, claro. Él vio con simpatía tu determinación. ¿Aprobó la idea o negoció? Sí, en la época del enamoramiento idílico, digamos que aceptaba todas mis decisiones, ¿no? Como suele suceder normalmente. Era mi primera hija, además. Él ya tenía una hija antes, entonces... Lo he leído. Le pedí que yo tuviera el derecho de escoger el nombre de mi primera hija. Me parece completamente razonable. La madre tendría que elegir el nombre y todo lo demás. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y esa época del enamoramiento idílico, porque te has referido a esa época con una cierta distancia nostálgica. ¿Se terminó? Sí, se terminó a los pocos meses de nacer mi hija. Y sí, sí, lo digo con... Marcando cierta distancia porque ya ha pasado tiempo, ¿no? Ya tenemos un año separados. Y sí, yo creo que es el tiempo suficiente como para establecer la distancia necesaria. ¿Se llevan bien con Abel o no es tan fácil convertir un amor en una amistad? Es difícil eso. Pues siempre hay drama, ¿no? Yo creo que siempre hay drama de por medio. Siempre hay drama y melodrama. Y yo tengo tendencia natural hacia ese tipo de situaciones. ¿En serio? Es que me cuesta mucho separarme. Yo me demoro más tiempo en separarme que lo que dura la relación. En desvincularme. A mí me gustaría separarme de ti. No entiendo cómo un hombre podría querer separarse de ti. Es que creo que fue un desgastamiento mutuo. ¿Por qué estaba desgastado él? Por muchas razones. ¿Sí? Yo no puedo imaginar o concebir que alguien se desgaste estando contigo. No, yo creo que las relaciones se desgastan y uno deja de ver a la persona de la manera en que la vio en un primer momento. ¿O porque tal vez la idealiza? Sí, tal vez el filtro del amor hace que uno ve a la persona color caramelo cuando en realidad no lo es. ¿Y de qué color era él? Es que eso prefiero no decirlo. ¿Color hormiga? Las cosas se tornaron color hormiga. Nunca he sabido cuál es el color hormiga, pero es uno malo. Se supone. ¿Te gustaría casarte? No sé. ¿Te has casado alguna vez? No. ¿Abel quiso casarse contigo? En algún momento quiso, después yo no quise, y después yo quise, y después él no quiso. Y ahora ya ninguno de los dos quiere. Nunca logramos coincidir, ¿ves? No coincidencia. ¿Y te gustaría tener más hijos? Sí, quisiera tener por lo menos un hijo más. Más que por mí, por mi hija. Porque me gustaría que tuviera hermanos, ¿no? Que tuviera un hermano, aunque sea. ¿Y en Bogotá vives con tu hija solas las dos o...? Con mi empleada. Tengo una empleada costeña. ¿Colombiana de la costa? Colombiana de la costa. Entonces, ella es una señora como de 50 años. Dios la bendiga. Y que es mi gran amiga. Y es la mejor psiquiatra que he tenido en mi vida. Oh, ¿quién lo hubiera dicho? Si es la mejor psiquiatra, psicóloga, aromaterapeuta y de todo que he tenido. Porque ella ve la vida de una manera muy simple, como se ve en el campo. Guiada por las fases de la luna y por cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la agudeza del pensamiento. La sabiduría no tiene por qué ser enredada. Entonces me dice, ay, señora, no se ponga a joder por esas cosas. Usted salga y diviértase y tomes un trago y olvides eso. Eso es lo que ella me dice. Tiene razón. A veces, Saramado... Y te juro, sí, que así siempre son todas sus respuestas. Ya. Y eso me ha ayudado más. Ya mejor no digo lo que dijo Saramado. No, dilo, 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 dilo. No, ya no, pues ya... Dilo, dilo, por favor, que me da mucha vergüenza. Yo me dijo alguna vez, me parece que cuando le dieron el Nobel, que la persona más sabia que él había conocido era un analfabeto. O sea que a veces la sabiduría no tiene por qué ser libresca, ¿no? Bueno, tu padre, que en paz descanse, ¿falleció hace cuánto tiempo, Andrea? Van a ser, espérate, es 2007, 2005, dos años. ¿Tú estabas en Colombia? Yo estaba en Colombia. Yo me enteré que él tenía cáncer. Yo estaba grabando una novela, lamentablemente, entonces pues tenía un compromiso establecido con la empresa. Y las grabaciones estaban muy estrictas, ¿no? Como suele suceder, las novelas, por lo general, eso es... Uno no se puede comprometer a nada que no sea la novela. Tu vida es la novela. Entonces logré pedir los permisos necesarios para venir a verlo porque sabíamos que iba a morir. Y falleció el día que yo me iba porque yo no podía esperar más tiempo. Bueno, pero pudiste despedirte de él. Sí, lamentablemente lo encontré en coma, pero yo creo que me escuchó. Y me mandó a morir. ¿Cuánto? Sí, poco tiempo. Ah, Muriel nació, ¿cuánto tiempo después de que... Miento, van a ser tres años que falleció mi papá. Eso fue en diciembre del 2004. Tú dijiste que tuvieron una relación intensa. ¿Fue intensa, felizmente intensa? ¿Tuviste una buena relación con él? De las dos cosas. Yo creo que... Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Dentro de las familias, la intensidad no se mide solo por lo positivo, sino también por lo negativo. Yo creo que el amor tiene que ver con el odio también. Yo creo que el amor tiene que ver con la identificación y con el desconocimiento y con la sorpresa y con todo. Entonces yo creo que en ese sentido mi papá y yo tuvimos grandes peleas. ¿Por qué? Grandes, grandes, de dejarnos de hablar y todo. ¿Por qué peleaban? ¿Por los escándalos que tú hacías? No tanto. Fíjate que él era un gran defensor. Él siempre me apoyaba. Él siempre creyó en mí. Él sabía que eso no era locura por locura. Él sabía que no estaba loca. Yo claramente recuerdo que... Un choque o algún incidente... Él ponía la cara por mí. Eso me parecía... Recuerdo que era muy... Sí. Paso eso. Aproordinar a un lugar en ese lugar... Aproordinar.